Yo creo que siempre es bueno el control ciudadano, es de entender, porque esto es un tema que nace a partir de la oposición. Respetamos completamente las posiciones que se realizan por parte de los compañeros regidores del bloque de oposición. No compartimos, porque más bien se trata de que ante esos cuestionamientos, ante esas situaciones, uno como jerarca responda, se aclaren las cosas. En todos los casos hemos aportado las diferentes documentaciones que se requieran, las causas que se hayan elevado, si auditoría ha procedido, o contraloría en su momento. Así que el hecho más bien de solicitar una renuncia y que eventualmente uno pretendiera renunciar, yo creo que no es la solución, todo lo contrario. Más bien debemos enfrentar las situaciones y los cuestionamientos, porque siempre en estos puestos estaremos expuestos al escrutinio público. Y es un deber también de responder a las diferentes inquietudes que se tenga, aportar lo que se tenga que aportar, los elementos que sean de tipo administrativo, lo que se judicialice, pues se tenga que judicializar y ahí responderemos como corresponda. Así que yo creo que pensar en una renuncia o solicitar una renuncia no es el camino para responder ante siempre las situaciones o dudas que se tienen. De esta manera reaccionó el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, tras la solicitud de la oposición del Consejo Municipal para que presentara la renuncia, luego de que su nombre saliera publicado en los diarios nacionales y que lo ligaran con el empresario generaleño investigado por legitimación de capitales. El jerarca municipal precisó que durante los allanamientos colaboró con todo el proceso, además que no es parte de la investigación, que no fue arrestado y que en el caso de los funcionarios involucrados fueron reubicados y uno de ellos presentó la renuncia. Además hizo mención a las expresiones de temor entre los regidores. Podemos estar muy tranquilos, anoche hasta por momentos a uno le preguntaban cuando los compañeros regidores hablaban que su integridad física, familiar podía estar en peligro. Bueno, yo soy uno que puedo transitar libremente y yo creo que así debe ser, todavía dichosamente no somos un país donde se lleguen a esos niveles, creo que se sobredimensiona un poco lo indicado por los compañeros, pero también entendemos que es la oposición y que siempre buscarán inquietar o tratar de incomodar un poco ante los diferentes cuestionamientos que surjan a la administración o a los que estemos en turno. Yo creo que siempre los que estamos en turno somos los cuestionados y en este caso pues más bien todo lo contrario, estamos al frente aclarando cualquier duda que se tenga con la ciudadanía. Montoya también hizo un manifiesto público en sus redes sociales explicando su posición. A partir del manifiesto público pues las muestras de apoyo han sido muchísimas y las aclaraciones han sido muchísimas, en esto sepa que hay muchísima gente que le llama a uno y le dice mira Jeffrey cómo está la cosa, bueno con todo gusto uno le explica a la población y bueno en lo particular de todo esto que se ha llevado a cabo sabemos que hubo un proceso de allanamiento en donde más bien en mi caso como alcalde pues acompañé todo el día a los inspectores judiciales, no me vi involucrado por lo tanto no me arrestaron, no fui arrestado, no fui indagado, no fui involucrado como se pretende pues hacer, ver en las participaciones de los compañeros y el tema está judicializado y llegará hasta las consecuencias que así sean. Sobre la manifestación que se estaría haciendo la próxima semana para pedir su renuncia indicó. Sí, respetable, no es la primera vez que se convocan a las diferentes, a la ciudadanía en general a este tipo de protestos, usted ha mencionado otros momentos donde pues también se han solicitado, muy respetable también pero vuelvo a insistir. ¿Está tranquilo el alcalde? Sí, por supuesto, vuelvo a insistir, no cabe un elemento de renuncia, creo que pues lo vemos hasta un poco desubicado, desconocimiento de lo que es el debido proceso de los compañeros del bloque de oposición, creo que en ningún otro cantón con otros elementos que hemos visto a nivel de compañeros colegas alcaldes pues han solicitado renuncias y esas cosas a los compañeros colegas alcaldes, bueno, así fue la posición que tomaron acá el bloque, es respetable y pues estas convocatorias también son respetables y en muchos de los casos la gente que llega ahí pues también uno es de compartir y conversar y aclarar muchas cosas o dudas que tenga. Esta no es la primera vez que la oposición en el consejo pide la renuncia al alcalde, por otros temas relacionados con la permuta y las demoliciones en el campo de exposiciones también se trató ese tema. Gracias. 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 Gracias.